Gobernar es educar. Bonita frase y que te contaré hoy día a quién pertenece. Quédate acá y lo sabremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clases de Historia para Todos. En el día de hoy vamos a trabajar un periodo de la historia de Chile que transcurre más o menos entre 1925 a 1952. Acá podemos distinguir tres procesos que de cierta manera le dieron un sello a nuestra historia nacional. En la clase anterior quedamos en que Alessandri, después de volver al país producto de esta renuncia por integrar a los militares al gobierno, vuelve al país, crea esta constitución de 1925 donde busca darle estabilidad al estado, logra afianzarlo y ya que la constitución está aprobada él deja el cargo y entramos en un periodo de la historia de Chile muy complejo y de mucho desorden. Entre 1925 y 1932 sucede en nuestro país varios gobiernos en donde ninguno dura los seis años que estipulaba la constitución de 1925. ¿Y esto por qué? Porque entre medio, si bien hay elecciones presidenciales democráticas, también hay insurrecciones provenientes del ejército. Así, por ejemplo, al término del gobierno de Arturo, Alessandra y Palma, 1925, se desarrollan elecciones presidenciales donde sale electo el presidente Emiliano Figueroa. Dicen los estudiadores que tenía un carácter muy suave, que fácilmente era manipulable, y esto lo llevó a que los militares poco a poco fueran entrando en su gobierno. Esto lleva a que solamente duren el poder dos años, es decir, de 1925 a 1927. ¿Qué sucede después? Viene un golpe de estado llevado a cabo por Carlos Ibáñez del Campo, que si bien tiene algunos elementos importantes, poco a poco va decayendo su poder, lo que lo lleva a entregarlo nuevamente al pueblo. Si bien ahí no podemos negar, por ejemplo, que reforzó la seguridad del país y se caracterizó también por afianzarlo y darle un sentido más práctico a nuestra nación. Luego de Carlos Doña del Campo hay nuevamente elecciones presidenciales y sale electo Juan Esteban Montero. En este caso, ya cercano a estos años, y también desde el término de Ibáñez, en el mundo se desencadena la crisis económica del año 29. Lo que, como dije en algún momento, esto es un efecto dominó. Si bien empezó en el mundo, poco a poco fue afectando a la mayoría de los países. Y en este caso, Chile no fue una excepción. La crisis económica golpeó fuerte, golpeó duro, y los gobiernos no tenían la menor idea de cómo actuar. Juan Esteban Montero también goberna muy poco, tanto así que nuevamente es sacado del poder, y esta vez también por militares. En lo que se llama la República Socialista, una especie de gobierno socialista, comunista, que solamente dura en el país 100 días, y que en esos 100 días buscaban restaurar este sentido de patria, este sentido de Estado, en donde la gente pudiera recuperar también sus pérdidas económicas. Por ejemplo, entregó préstamos a la gente, entregaba dineros a la gente que tenía cosas empeñadas, y permitía que esta desigualdad se notara lo menos posible. Bien, hasta ahí, 1932, estamos en un periodo sumamente tenso para la historia. Hay una crisis económica muy grande, y que es necesario que llegue alguien al poder que pueda sacar al país adelante. Es así, que al año 1932, hay nuevamente elecciones, y el candidato que unía a la mayor cantidad de políticos en ese momento, era nuevamente traer a Arturo Alessandri de vuelta al poder. Es así, como ganan las elecciones, pero no la tiene fácil. Tiene un país que está en la quiebra, tiene a la gente que está en la calle marchando, tiene un movimiento obrero que es cada vez más incipiente, entonces tiene que trabajar sí o sí, tiene que sacar al país adelante sí o sí. Obviamente, no fue un gobierno fácil, logra imponer la institucionalidad que él mismo había creado, logra completar los seis años de gobierno apenas, y poco a poco comienza con un plan económico que buscaba aumentar el trabajo, disminuir el gasto público y aumentar las obras públicas. De esta manera, congelaba sueldo, sí, pero también daba más trabajo. Todo esto fue desarrollado casi al límite que le permitió terminar su gobierno con un país medianamente ya en números azules, no tan en quiebra, y ya recuperando esa estabilidad económica que en algún momento hubo. No podemos perder de vista qué es lo que estaba pasando en el mundo. Estamos en el año 1938, derecho a un poco antes. En el mundo, después de la crisis de 1929, viene el ascenso de los gobiernos totalitarios, el nazismo y el fascismo principalmente. Que ducede que el mundo se pone, de cierta manera, en contra de estos movimientos nacionalistas porque tienden a ser de extrema derecha y por tanto en España surge un movimiento denominado el Frente Popular que engloba principalmente a comunistas, a radicales. Este Frente Popular, Frente de Izquierda, también se crea acá en Chile en donde une tanto, como dije, a los comunistas, a los radicales y también a los trabajadores de la Confederación Trabajadora de Chile y logran en el año 38 llevar un candidato a la presidencia, un candidato único del Frente Popular y que era miembro del Partido Radical. Esta persona es Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile del Partido Radical y que tiene en sus manos, junto con los presidentes que posteriormente vienen, reactivar el país en lo referente a lo económico. Bueno, él tenía como lema gobernar es educar. Era profesor y su gobierno estuvo enfocado en fortalecer la educación pública, construyendo escuelas, dando mayor acceso a la educación y entregando mayores recursos a las escuelas. no alcanza a terminar su mandato, muere a causa de una enfermedad, hay nuevamente elecciones y los radicales nuevamente ponen a un candidato que es el electo. Este es Juan Antonio Ríos. También gobierna muy poco, ya era mayor, también fallece a los años de asumir el poder. En este caso, él tenía por lema gobernar es producir. Acá, el país entra en un modelo económico de producción hacia adentro. Ya no buscaban vender productos hacia afuera, comprar hacia afuera, importar o exportar, sino que la producción nacional era para el consumo nacional. Termina su mandato a causa de la muerte, nuevamente hay elecciones y los radicales sacan a su tercer presidente, Gabriel González Videla, que se caracteriza por aplicar la ley de defensa de la democracia, la ley maldita, en que persigue a los comunistas, persigue que el partido político que lo llevó a la presidencia. Este tiempo, en donde gobiernan los radicales, primero como el Frente Popular y posteriormente como el Partido Radical, es un proceso, es un periodo de grandes cambios para Chile. Cambios en el ámbito económico, cambios en el sector de la educación y por supuesto también cambios en el sector político. Entonces podemos ver lo siguiente, podemos ver que de 1982 se recupera la estabilidad democrática, se recupera la economía del país y ya desde 1938 a 1952, el país entra en un modelo nuevamente de producción hacia adentro en donde se revaloriza la educación y se revaloriza la industria nacional. Si te gustó el video, suscríbete, toca la campanita, comenta, comparte y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.